hola amigos soy danny 44 y hoy vamos a pasear en la división american wilds de spin tires ya nos vamos a buscar un mapa en este caso va a ser level across vamos a buscar un vehículo que en este caso va a ser una ford ranger y vamos a iniciar el modo casual hay dos ford ranger vamos a usar la número 37 que el único cambio que le veo en sí y más notorio son los neumáticos tiene para ponerle un winch o sea un malacate sólo vamos a poner un bumper que lo que sería un para golpes pero ese paragolpes no y acá hay una tiene unos tanques de combustible y mil puntos de reparación pero el winch que le pusimos ya tiene mil puntos de reparación ojalá no se rompa nada la ford por eso no le quiero poner esto que dice o no sé sin y es ilegible esa palabra capaz que un holandés le sale bárbaro pero a un uruguayo no así que nos vamos con la ford así como está primero vamos a mirar el mapa para ubicarnos mejor para dónde vamos a salir es un mapa chico pero bastante difícil ya lo vamos a ver hay una estación de combustible bastante lejos ah no hay una y al lado tata perfecto hace mucho que no hago esto y no me acuerdo de todo ups reanudar ahora sí nos vamos nos vamos ford doble tracción y bloqueo diferencial por supuesto como se ve el terreno está bastante complicado rocas bastante grandes y ahí nos vamos con la ford me gusta mucho esta ford las rangers son chicas y livianas comparado con las las 350 las 250 es una categoría más pequeña pero tienen desempeño espectacular vamos a bicharla un poco de adentro ya está llena de nieve y entró nieve a la cabina no sé cómo y ahí está el conductor muy raro muy raro los brazos ahí va como en posición de malandro ahí está la ford bastante el ángulo de de visión adentro de la camioneta el volante gira bastante bastante grande y encima está cerca vamos a mirar de afuera porque con ese árbol adelante como que no va a andar el terreno está difícil es un piso hablando con nieve con rocas pero la fuerza las arregla hay zonas que están mejores como por ejemplo estas hasta que se queda vamos eso más que nieve parece parecen plumas como esas que tienen las almohadas hay que buscar tracción todo el tiempo come on y algún daño se va a comer obvio acá ya empiezan el repecho bastante zarpados no se puede ver más bien que le va a costar uy la bajada que hay tremendo repecho y tremenda bajada acá vamos a tener que cruzar el agua esta a ver ford el tipo en la primera que puede se acuesta a dormir se echa a dormir ahí un malandro el conductor ese uy no te quedes ahí por favor otra super bajada muy bien so far so good otro cruce de río o lo que sea después del agua un repechazo que por ahora la force la está arreglando toda en alta la caja de cambio no hemos puesto la baja no creo que demore mucho en poner la baja como por ejemplo este super repecho que viene acá insoportable hay partes que no simplemente no puede entonces hay que ponerla en un punto y usar el winch o sea el malacate este acá y en este arbolito amigazo que tenemos ahí y nos winchamos sin el freno de mano claro va a ser mejor eso otra vez freno de mano sacamos el gancho de ahí y con cuidado no seas malo en serio esa bajada pero es demencial es demencial esa bajada parece en 90 grados bien depende con el ángulo que se la mire da la real impresión del repecho y de la bajada ahí la forcita va subiendo en alta la ayuda que supuestamente es un vehículo liviano acá ya veo que vamos a tener que poner la baja aunque me gustaría por favor esa roca me gustaría subirlo en alta pero tampoco le voy a pedir milagros a la forcita es muy buena pero no hace milagros claro freno de mano enganchamos la baja en segunda esperando que suba ni más ni menos tranquila sin urgencia vamos subiendo eso de acá se ve la bajada que recién pasamos es un disparate bajamos tranqui por acá ahora sí volvemos a la alta eso rocas grandes pegan abajo pegan justo pegan justo en el eje en el eje delantero y a mayor velocidad más daño obviamente acá tenemos un puente nos da la bienvenida después del puente más rocas otro puente pero este hecho con con troncos muy bien muy bien hasta acá porque ahora estoy viendo un repecho que no sé creo que ni con baja lo sube ni con la baja es un disparate la subida vamos a enganchar la baja luego la baja la uso en segunda porque la tercera en baja empieza a derrapar es muy parecida a lo que sería la primera en alta y la primera en baja casi ni la mueve a la camioneta así que siempre pongo la segunda en baja funciona muy bien se está subiendo este repecho que no da ni para creer el repecho este encima con rocas con nieve por favor acá le pongo el freno de mano o no a ver esta zarpada igual se lo sube por favor no creo que lo suba o se va se va se va incluso con el freno de mano puesto se va wow man a ver si nos deja usar el malacate ah pero ese árbol a ver ese árbol no es el que nos sirve pero ah acabo de ver otro uy este si nos puede salvar la vida forcita querida porque este que estaba acá adelante no nos sirve para nada super bien eh super buena cosa freno de mano espero que no se pele para abajo por las dudas la voy a acelerar y le quito el freno de mano ahí va genial es tan empinado que ni siquiera da para ver el repecho que subimos ahí atrás de la camioneta una demencia y ahora viene otra demencia de de bajada vamos Ford a ver ah no es tan grave no es tan grave excelente la ranger esta una ranger americana y acá voy a poner el mapa para ubicarme la verdad este y si acá yo creo que vamos a tener que seguir un poco más porque la otra es agarrar por ahí se ve bien vamos a probar por ahí yo sé demasiado bien piso firme pero hay que andar lento porque si no se destruye abajo con las rocas grandes que hay y de adentro se ve poco y nada encima le pega el sol en el parabrisas y no se ve nada como dice el dicho despacito por las piedras a ver si por acá abajo hay menos roca no hay roca en todos lados no hay como zafar de esas rocas ya se ve la estación de combustible pero esta Ford come poco como se ve ahí está la cisterna bueno sin querer cargó combustible vamos a echar el mapa de nuevo estaría acá la la pasada para la derecha ya vamos a tener que encaminar para el lado derecho mano derecha sería bueno que se limpie un poco el parabrisas pero no va a ser el caso un poquito más adelante tenemos la salida piso firme al pie de la montaña acá prácticamente no hay rocas rocas sueltas es acá ¿verdad? sí y bueno ahora hay que subir eso ya vamos a poner la baja en segunda vamos Ford desliza demasiado pero con esas ruedotas va y va sin miedo sin miedo sin miedo es brutal el repecho para este tipo de de mapas así no se precisa tanta potencia en el vehículo sino más bien que sea liviano acá encontramos un puente vamos a sacarle la baja vamos a sacarle un vistazo agua abundante y está bastante alto el puente este una caída acá es el fin barbaridad ni se ve ni se ve lo que sigue ok picker full so far so good a ver si agarramos vuelo porque es arrepecho agarramos un poco de impulso bien bien metido bien metido vamos for no 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 es obvio es obvio que no baja segunda marcha y probamos la llevamos al límite la camioneta esto es mucho pedir pero lo hace hace el trabajo por eso me encanta esta camioneta otro super super repecho menos mal que es cortito ahí se puede ver todo el diagrama de suspensión delantero a ver que tenemos aquí por seguro una tremenda bajada no es tanto no es tanto hemos visto peores el parabriso parece limpio ahora se limpió limpióse vamos a sacar la baja ya antes de entrar al agua si tenemos un poco más de potencia y velocidad esa corriente parece fuerte se ve fuerte pero no es tan hondo ahí ok otro repecho creo que este lo sube en alta no es tan extremo al menos en esta parte uh las 20 se nos viene la noche metele Ford nos agarra la noche ajá pica el fullito ya tenemos 237 de daño y 8 puente el puente este es un lujo para acá baja ya veo la tremenda dificultad de ese repecho no era tanto se veía peor de ahí de arriba el puente buenas luces buenas luces falta de luces no va a ser un problema tiene muy buenas luces el camino va para la derecha pero a mí me gustaría ver el mapa ya estamos casi en el destino es un mapa bastante chico pero con tremenda dificultad no cualquier vehículo hace lo que está haciendo esta Ford de vuelta tapada de nieve en cuarta va un piso bastante más firme acá pasamos el aserradero esta Ford creo que no carga troncos y de querusa dimos la vuelta con esta Super Ford Ranger genial un mapa cortito y dificultoso cortito como fue el video de hoy amigos espero que les haya gustado que se hayan entretenido un rato y les digo hasta la próxima cuídense recordado un apartamento